Con arroyos pintorescos, balnearios refrescantes y un dique emblemático, Villa Parque Sikiman es una localidad serrana que se distingue por su aire puro y natural, bellos paisajes y una gran variedad de aves. Los momentos que vas a pasar en este lugar van a ser verdaderamente increíbles. A solo 10 kilómetros de Carlos Paz y a 5 kilómetros de Vialet-Massé, Villa Parque Sikiman invita a los visitantes a disfrutar del entorno natural y a realizar diversas actividades al aire libre, como caminatas, cabalgatas y paseos en mountain bike. En este lugar, las aguas del dique San Roque son las verdaderas protagonistas, muy frecuentadas para las prácticas de deportes náuticos y la pesca. Si hay algo muy característico de Villa Parque Sikiman son sus lanchas y barquitos con pescadores pacientes y relajados que vienen a esta zona, acompañados con su caña y anzuelo a despejarse un poquito. Como te dije antes, este rincón es ideal para los amantes de la fauna, ya que en el recorrido podrán toparse con diversas especies de aves, como patos y garzas. Miren, allá va una. ¿Querés saber un dato curioso? En Villa Parque Sikiman se encuentra la única playa natural de arena de todo el lago San Roque. En ella se pueden disfrutar de las aguas con total seguridad, ya que en esta zona la profundidad es baja, ideal para las familias con niños pequeños. Esta Villa Serrana es sin dudas un excelente lugar para que lo visiten todos los miembros de la familia, grandes y chicos por igual. No se queden sin descubrir esta preciosa localidad. Además del lago San Roque, Villa Parque Sikiman tiene otros dos cursos de agua increíbles para disfrutar de un merecido descanso en las sierras cordobesas. Uno de ellos es el Arroyo Las Mojarras, un lugar sumamente hermoso rodeado de muchísima vegetación y unas vistas impresionantes. Tené el celular a mano porque las postales naturales de este lugar te van a encantar. El otro curso de agua de la localidad es el Arroyo Las Catas, rodeado de un entorno ideal para emprender bellísimas caminatas en contacto con la naturaleza autóctona de la zona. No te olvides de llevar en tu valija de viaje calzado cómodo para poder emprender todas estas actividades. Además de todas estas propuestas y opciones para realizar, en Villa Parque Sikiman la cultura abunda en todos sus rincones. Las celebraciones patronales, la fiesta del pejerrey y sus cursos y carnavales le dan vida a la región y es por esto que la localidad se llena de lugareños y visitantes. Ya te contamos nosotros un poquito de todo lo que podés hacer una vez que estés en Villa Parque Sikiman. Pero, ¿por qué no dejamos que los ciudadanos de este lugar te cuenten qué es lo más lindo de su localidad? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Inés y lo que más me gusta de Villa Parque Sikiman es la tranquilidad con la que se vive, el don de gente, de los vecinos, la solidaridad, el espíritu de vecinos que hay en la zona. Particularmente me siento sumamente honrada y agradecida de poder estar viviendo en este lugar y los invito a venir cuando ustedes gusten. Yo tengo una radio online, así que para mí, sentarme a la mañana con el sol y el paisaje a poder decir desde Villa Parque Sikiman, Punilla, Córdoba, Argentina, para el mundo, es un honor y un placer. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia, vivo en la comuna de Villa Parque Sikiman y tengo el orgullo de pertenecer a la comuna. Les quiero contar que lo más lindo que tiene Sikiman es la calidad humana que nos caracteriza. Dentro del área de ambiente, tenemos un proyecto de inclusión laboral para chicos con discapacidad. Entonces, cumplimos con varias misiones en este proyecto. El cuidado del medio ambiente, la inclusión laboral y generar fuentes genuinas de trabajo. Así que los espero muy pronto a visitar Sikiman y conocer el vivero comunal. Muchas gracias.